Pues estaba en un momento difícil de mi vida, estaba asistiendo a una de las iglesias por muchos años. Yo había asistido a varias iglesias en la capital, pues yo de allá me vine y estoy en Tecultán por la muerte de un hijo. Y el otro estaba aquí, entonces me tuve que venir para acá a vivir. Tengo seis años de estar aquí en Tecultán y estaba yo ese día sintonizando la radio. Yo ya tenía varias veces que la escuchaba, pero en un día de todos los días que yo escuchaba la radio, de Unión Radio, pues no sé qué me pasó, hermanos, pero estaba sintonizando. Bueno, pues ustedes yo creo que han escuchado las prédicas que se están llevando a cabo por la radio, pero me impactó en ese momento la prédica que estaban dando en ese momento. Y entonces yo le dije al Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesita mi alma. Por de tantos años que yo tengo de ser cristiana, pues nunca había encontrado algo así para mi vida. Fue un gran impacto, fue una felicidad. Y le dije yo al Señor, Señor, esto es lo que yo necesito. Señor, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están mis hermanos? Llévame con ellos, Señor. Quiero ser parte de esa familia de Dios, donde ellos están, quiero estar. Y entonces empecé a aclamarle al Señor y le decía, Señor, mándame esos ángeles, por favor, mándalos. Y todos los días le oraba, cada vez que escucho las prédicas, le decía al Señor, envía esos ángeles a mi vida, Señor. Pues un día le dije, no, Señor, yo voy a tomar el número de la radio. Y así fue, tomé el número de la radio y llamé inmediatamente. Me contestó una hermanita muy amable. Y le dije, le conté más o menos en un momentito lo que yo quería hacer. Y le dije, hermana, yo quiero que me diga a dónde yo puedo asistir, porque no conozco a nadie, yo no soy de aquí. Y quiero estar con ellos, pues, porque dice la palabra de Dios, que donde están los hijos y los santos del Señor, ahí mandas tú la bendición y vida eterna, dice la palabra del Dios. Entonces le dije, Señor, por favor, envíame esos ángeles. Pues inmediatamente ella me dijo, yo voy a hablar con el director, hermana, y cómo hago para contactarla. Le di mi número y entonces así fue como los hermanos llegaron a mi casa un día lluvioso, pero ellos me estaban buscando y le digo, gracias, vale, porque ahora sé que tú estás ahí, tú eres real, Señor. Después de cuantísimos años yo había estado buscando, leyendo tu palabra y nunca yo había recibido esa respuesta. Pues para honra y gloria del Señor, soy esa persona que por medio de la radio, pues, estoy con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.